¿Está todo aquí? 11.000 litros de gasolina, lo que pediste. Mi nombre es Max. ¿Dijiste que te seguirían unos pocos vehículos? ¡Hemos contado tres unidades de combate! ¿Qué le vamos a hacer? En mi mundo solo existe un instinto. Sobrevivir. ¡Aranca! Así es mi existencia en este desierto. Amedrentado por los carroñeros. ¿Qué haces? Rezar. ¿A quién? A quien me escuche. Estás al volante de una máquina de guerra nitro propulsada con 2.000 caballos. ¡Fíjate! ¿Queréis seguir con vida? ¿Has hecho esto antes? Muchas veces. ¡Qué día! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día!